Música Hola yo soy Claume Locotón, te doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a estar hablando de los labiales líquidos mate metalizados de Vogue Cosméticos Miren, son 9 labiales, ya los tengo completitos todas las labiales así que pues nada, dije yo, bueno yo solamente les había mostrado 4 que la marca me había regalado por ser parte de la comunidad Vogueira y pues entonces dije yo como que tengo que completarlos porque todos están divinos, así que los completé y hoy quiero mostrarles como los swatches así de labios y esas cosas así como siempre les muestro que es el super acercamiento para que vean cada uno quiero contarles que son labiales que transfieren muy muy poco, por ejemplo este que se llama Roquera miren, transfiere una gotica no te queda el super manchón los otros también son como parecidos, transfieren muy muy poco no he sentido que me sequen los labios ni que los tenga cartonados, nada de eso el swatch en labios ustedes lo van a ver como en el orden de claro hacia el más oscuro ahora tengo que decir algo muy importante, si acuerdan que en el 2017 ellos sacaron la colección de labiales líquidos mate bueno, yo pienso que dentro de esos labiales ya venía un toquecito de los metalizados y ese es el tono carmín, no sé quienes lo tengan, sabrán y de pronto no me van a dejar mentir que es como, él tiene brillitos, él no es mate como los de su colección tiene un poquito de brillito y para mí carmín hace parte de esta colección como metalizada para mí, es mi forma de verlo ahora, yo no tengo aquí en la mano carmín pero si tú quieres verlo, aquí te voy a dejar en la i el video donde yo reseñé todos esos les hice swatch a los 14 labiales mate los primeros mate líquidos de boge cosméticos para que tú vayas y mires el color porque si te gusta, te lo compras y ya sí, bueno, nada, empecemos pétalo estrella karma terracota terracota moccachino moccachino artificio artificio magnético mercurio mercurio roquera 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 roquena que tal divinos, ¿no? jajaja bueno, yo sé que a ustedes les encanta todo lo que sea de labiales así como a mí Quiero invitarles a seguirme en Instagram Donde próximamente Vamos a empezar a hacer sorteos Muy seguiditos Entonces pues nada, quiero que no se pierdan Ni un solo sorteo, así que en Instagram Me encuentran como Claumelocotonchete, por allí les espero De brazos abiertos, allí son bienvenidos Y bienvenidas En los stories estoy casi todos los días Ahí como muy activa Y subo fotos Muy seguido, así que van a poder Estar interactuando conmigo Cualquier mensajito que me quieran dejar También por Instagram lo pueden hacer Que yo les contesto todo Recuerda que de este lado de la pantalla Te dejo dos videos recomendados Y en la parte de abajo las rueditas Para que con un solo clic te suscribas a estos canales Después de suscribirte te animo A activar la campanita de notificaciones Porque es como el complemento Para quedar super super bien Suscrita o suscrito, chao